Música Soy el autor de todo ¿Qué te llevó a hacer este hecho, Marco? No sé ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Para venir al punto del rato ¿Por qué lo hiciste? No sabía decir lo que sabía desde el principio, pero ya tomé mucha miedo. No sabía decir lo que sabía. 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 No sabía decir lo que sabía.